Hola a todos y bienvenido al cuarto y último episodio de la serie TensorFlow Zero to Hero. Soy Carolina y hoy vamos a regresar al primer problema del que hablamos y ver cómo podemos construir un modelo de Machine Learning para resolverlo. Recordemos el primer episodio, en donde mostramos un escenario de piedra, papel o tijeras y discutimos lo difícil que puede ser crear una aplicación que reconozca manos de diferentes formas, tamaños, etnias, decoraciones y demás. Platicamos qué tan difícil podría ser escribir un código para detectar y clasificar estas características, incluso algo tan simple como un piedra, papel o tijera. Pero durante todas estas clases hemos estado hablando sobre Machine Learning y hemos visto cómo construir redes neuronales primero para detectar patrones en pixeles brutos para así poder clasificarlos y luego para detectar características usando convoluciones para tener una red neuronal convolucional entrenada para identificar las características particulares que forman un objeto, como las suelas de un zapato. Tomando en cuenta todo lo anterior, esta semana veremos cómo crear una red neuronal que está entrenada para data de piedra, papel o tijeras y para detectar e identificarlos. Comenzaremos con la información. Aquí tenemos un conjunto de datos que tiene cientos de imágenes en diferentes poses para piedra, papel o tijera. Entrenaremos a la red neuronal con esta información. Antes que nada, tenemos que descargar los archivos zip que contienen la data. El código para hacerlo está aquí. Uno de los archivos contiene el set de entrenamiento y el otro archivo contiene el set de prueba y validación. En Python puedes abrir un archivo zip con la librería zip file y lo descargaremos a un directorio temporal como este. Esto crea carpetas con subcarpetas de cada una de nuestras categorías. Mientras se está entrenando en TensorFlow usando un Image Data Generator, automáticamente etiquetará las imágenes basándose en el nombre de directorio principal, por lo que no necesitamos crear etiquetas para las imágenes. Es un excelente atajo. Lograré esto con este código. Esto crea un Image Data Generator que genera imágenes para el entrenamiento desde el directorio del que fueron descargados. Y es ahí donde configuramos algo llamado un generador de entrenamiento, que, como su nombre sugiere, crea data de entrenamiento a partir de él. Podemos hacer lo mismo para el conjunto de prueba con este código. Más tarde, cuando veamos que el modelo se ajusta, veremos que los pasamos como la prueba y parámetros de validación. Ahora veamos nuestra definición de red neuronal. Esto es muy similar a lo que vimos en el video pasado, solo que con más capas. Una de las razones es porque las imágenes son más complicadas que las imágenes de ropa en escala de grises que vimos anteriormente. Además, son más grandes. Podemos ver que nuestro parámetro de entrada es de 150 por 150. Nuestras imágenes son ciertamente más grandes que antes. Y nuestro parámetro de salida es una capa de tres neuronas. ¿Por qué es esto? Es porque hay tres tipos, piedra, papel o tijeras. En estos, el código es muy parecido a lo que vimos anteriormente, solo que es más largo. Entonces tenemos cuatro capas de convoluciones con max pooling. Antes de pasar la información a una capa densa, la deserción es un pequeño truco para mejorar la eficiencia de la red neuronal, desechando algunas de las neuronas. Recopilaremos la red neuronal como antes con el siguiente código. Y ahora, ¿qué podemos ajustar la información con el modelo? Es importante notar que no tenemos las etiquetas porque estamos usando el generador. Está infiriendo las etiquetas de los directorios base que vienen del entrenamiento y de los grupos de validación de data. Cuando corres esto, probablemente tendrás una precisión del 100% en la data del entrenamiento rápidamente, y la data de validación con un 87% de precisión. Esto es algo que se llama sobreajuste, que sucede cuando el modelo se vuelve muy bueno en lo que ya ha visto anteriormente, pero no es excelente generalizar. Por ejemplo, si durante toda tu vida los únicos zapatos que hemos visto son botas para excursionismo, probablemente no reconocerías los zapatos de tacón como zapatos, y estaríamos sobreajustándonos nosotros mismos. Hay una buena cantidad de métodos para evitar esto. Uno de ellos es llamado aumento de imagen, y he puesto el código para esto en el cuaderno para que lo pruebes y veas cómo puede ayudar a evitar el sobreajuste. Una vez que tu modelo está entrenado, puedes llamar a la predicción de modelo para ver qué tan bien identifica piedra, papel o tijera. Este código tomará una imagen, la reconfigurará a 150 por 150 para lo que está entrenado el modelo, y regresará con una predicción. Y aquí tenemos algunos ejemplos que corrí, para que veamos que está prediciendo bastante bien. Pero lo mejor que puedes hacer es intentarlo tú mismo. He puesto una liga en el cuaderno en la descripción de abajo, y puedes usar este código para entrenar a la red neuronal para reconocer imágenes de piedra, papel o tijera. Esto es todo para esta serie corta de videos, espero que esto te haya sido de utilidad para ver el nuevo paradigma de programación que es Machine Learning, y que a través de estos videos de visión computacional, puedas entrar al camino de convertirte en un ingeniero de inteligencia artificial. Si tienes alguna pregunta, por favor deja un comentario acá abajo, y no olvides suscribirte para ver más contenido interesante. ¡Gracias!